En su cumpleaños, el chinito delante, Yohakus, tocando y cantando, tocando su requinto. Maestro, ah, que lindo, donde están los bracitos arriba, levanten la mano, levanten los brazos arriba. Para la gente que levanta la mano tiene su regalo. Porque no podemos parar. Nunca podemos parar. Seguimos creando más novedades. Enamorado de ti. Loquito por tu amor, ilusionado de ti. Pero moriando por tu amor. Así para amarte. Te amo demasiado. Te amo demasiado. Te amo. 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 Para el plátano Para el plátano Vamos a bailar Enamorado de ti Loquito por tu amor Ilusionado de ti Enamorado por tu amor No se espera a amarte Te amo demasiado Activo para tenerte Solo para besarte Así para amarte Te amo demasiado Activo para tenerte Solo para adorarte Y baila, 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 baila Si como hubieras sido A pareja no ver a ti Ahora que te veo Con Pipo enamorado Corazón no te hubiera Nunca te amaría Ahora que te tengo Con Pipo con tus besos Arriba los brazos Arriba los brazos La palma, la palma, la palma Arriba, arriba, arriba Y a San Vasito Gracias Gracias A la Luz Marina y a Anel Reynaldo Vamos, Fernando Salida, barriga Hoy está bailando Así Así, 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 así ¡Eso! A la Luz Marina y a Anel Reynaldo Hoy Hoy Con Ventura Producciones Y nos damos por todo y escucho Más que todo Javiercito nos damos por Alcavenca, ¿no? Javier Ventura Alcavenca Cacaño Papa Cacaño Así Pecho del Coloro Altapalón Javier Altapalón Rosita Bacavari Guama Sabella, Liza No Y esa pasito ¿Esa? ¿Esa? Y ese pasito Y esa pasito ¡Vasito! ¡Vasito! ¡Vasito!